En este video vamos a hacer una verificación, comprobación del teorema de Pitágoras. Para eso vamos a construir un segmento que va a ser la hipotenusa. Este segmento va a ser la hipotenusa. Ahora en este segmento voy a construir una semicircunferencia aprovechando la teoría que me dice que todo triángulo que tenga como base este diámetro y un punto cualquiera sobre la semicircunferencia es un triángulo rectángulo. Que me sirve para apoyarme y que GeoGebra de manera dinámica me compruebe o me verifique este teorema de Pitágoras. Perfecto, vamos a primero a mirar que este ángulo sea de 90 grados. Como pueden observar el ángulo es de 90 grados, si yo vario aquí el ángulo es de 90 grados. Listo, vamos a tomar esta circunferencia. Vamos a ocultar. Entonces, este triángulo es un triángulo rectángulo. Vamos a construir ahora los cuadrados de que me abra el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a construir el primer cuadrado sobre la hipotenusa. Entonces, ok, y ya construimos nuestro primer cuadrado. Vamos a cambiarle a este cuadrado en el color. Ahí está. Vamos ahora a construir el segundo cuadrado sobre un cateto y el tercer cuadrado sobre el otro cateto. Listo. Entonces, la definición del teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado construido sobre la hipotenusa, cuando yo construyo el área de este cuadrado, va a ser igual a la suma del área de estos otros dos cuadrados que tengo acá, de los cuadrados construidos sobre los catetos. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Listo. Ahí está. Bueno, vamos a comprobarlo acá de manera directa. Vamos a sumar el área de este cuadrado con este cuadrado. Este cuadrado es por dos y este es por tres. Entonces, vamos a ir mostrando por dos, que me sume por dos, más por tres. Vamos a enter. Y ahí me dio veinticinco, que es D. Vamos a ir mostrando por acá el área de este cuadrado, que está aquí azul. Miren lo que también es veinticinco. Veinticinco. Vamos a variar la suma de estos. Y por más que varíe por dos y por tres, siempre en este caso D, que es este valor que está aquí, la suma me va a dar veinticinco. Vamos a decirle a GeoGebra que me lo muestre por aquí en un texto. Entonces, venimos acá a esta opción. Buscamos texto. En texto nos vamos a avanzado. Ubicamos este símbolo de GeoGebra. Y entonces, por uno más por dos. En este caso, perdón, por dos. Más por tres. Va a ser igual. Aquí, a D. O en este caso, si yo quiero, lo puedo colocar también por uno, que fue el primer cuadrado que construí. ¿Sí? Ok. Obsérvenlo. Que aquí me sigue dando veinticinco. Vamos a colocarle aquí en tamaño un poquitico más grande. Y vamos a darle por acá una negrita. Perfecto. Entonces, no importa dónde varíe yo. ¿Sí? Siempre la suma de esos dos me va a dar veinticinco. Y es lo que dice el teorema. Si yo construyo un cuadrado en la hipotenusa, ¿sí? El área de este cuadrado va a ser igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos en los catetos. Pero vamos a aprovechar aquí una parte chévere que me da también las propiedades de esto. Vamos a construir, en estos momentos, voy a construir una recta perpendicular a la hipotenusa que pase por el vértice del ángulo recto. Ahí acabo de construir una perpendicular. Ahora voy a utilizar punto de intersección entre la hipotenusa y la recta perpendicular. Ahí está. ¿Para qué haya esos dos puntos? Esos dos puntos los acabo de hacer para ahora construir dos rectángulos. Vamos a hacer dos rectángulos. Un rectángulo A, N, M, D. Lo cerramos. Y un rectángulo N, B, E, M. Y lo cerramos. Ya tengo ese otro rectángulo. Vamos a ver qué pasa con las áreas de estos rectángulos. El área de este rectángulo, nos venimos por acá. Y aquí le voy a decir que me muestre el valor. 10.48. A este también le voy a decir que me muestre el valor. 14 puntos. Ahora vamos a tomar este cuadrado y también que me muestren el valor. Y a este también que me muestre el valor. Si podemos analizar 14.57, 14.57. 10.43, 10.43. Y no importa, a medida que yo vaya modificando, las áreas son equivalentes. ¿Sí? Esta área es equivalente con esta área. Vamos a mirar. Relación. Vamos a preguntar la relación que hay entre esta área y esta área. Tienen igual área. Ese cuadrado, ese rectángulo 2 con el polígono 3. O es correcto. Y esta con esta. También tienen igual área. Entonces, aquí también hay una pequeña comprobación del teorema de Pitágoras. Más adelante estaremos haciendo más construcciones y profundizando un poco más sobre este mismo teorema. Bendiciones. Recuerda que si este video te gusta y necesitas de pronto algún material más para estudiar, no dudes en dejarlo en los comentarios y suscribirte a mi canal. Gracias.